Mientras el régimen de Nicolás Maduro insiste en negar una crisis en Venezuela, siguen conociéndose testimonios que reflejan que la escasez de medicamentos sigue empeorando. El cierre de uno de los hospitales más importantes de Caracas, la capital, mantiene entre la vida y la muerte a cientos de pacientes. En la capital venezolana, Oliver Fernández tiene la información. Oliver, adelante. Hola, muy buenas tardes. Este es el hospital periférico de coche ubicado al suroeste de la capital venezolana, fundado en 1954. La falta de insumos, medicamentos y los daños en la infraestructura obligó a cerrar sus puertas. Tuvimos la oportunidad de conversar con Julia Perales. Ella es una enfermera que lleva más de 20 años trabajando en esta institución. Asegura que es doloroso ver el deterioro de este hospital. Impotencia, muchísima impotencia. Soy madre de todas las personas que llegan, de todos los niños, de todos los muchachos, de todos, porque tengo a mis hijos y en cada uno veo un familiar. Anoche, justamente en la madrugada, falleció un familiar. ¿Por qué? Por falta de antihipertensivo, por falta de atención. Para Julia es más doloroso aún haber visto morir a pacientes por la falta de los insumos más básicos. Mucha cosa. Muchas, muchas cosas. Con las manos atadas. El sentimiento humano, la ética profesional es tan grande que da dolor ver morirse a una persona pudiendo yo ayudarla, pero no tengo material, no tengo las cosas para ayudarla. José Rafael Torres es revolucionario. Conserva su gorra y su camisa del Partido Socialista Unido de Venezuela. También es empleado y paciente de este hospital. Asegura que desde la revolución se han cometido errores que muchos pacientes, lamentablemente, han pagado con su vida. El gobierno ha tenido errores. Eso es una cuestión que quién es perfecto aquí, ni las máquinas son perfectas, papá. Pero aquí hay un silencio total, entonces a la gente, al pueblo, a todo el mundo hay que darle una respuesta. Pero es una cuestión, papá, que yo no sé, aquí hay mucha desidia. Se estima que este hospital atendía por lo menos a un millón de personas al año. El director Miguel Rangel se comprometió a dejar listas sus instalaciones en los próximos 90 días. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN24. Vamos a agradecer este reporte de Oliver Fernández desde Caracas.